Por muy mal que la vida te trate, nunca dejes de soñar, porque esos sueños serán los que mañana te harán brillar. Bienvenidos, seres maravillosos. Hoy nos reunimos para explorar y sumergirnos en el poder transformador de la oración diaria. ¿Están listos para abrir sus corazones y permitir que el amor fluya en cada fibra de su ser? El amor es la fuerza más poderosa del universo, y al enfocar nuestras mentes y corazones en la oración diaria, podemos desbloquear su inmenso potencial en nuestras vidas. Permítanme guiarlos en este viaje hacia el desarrollo del amor, una práctica que cambiará sus vidas de maneras sorprendentes. Maravilloso. Ahora que hemos decidido continuar, sumerjámonos más profundamente en el arte de la oración diaria para despertar el amor interior. Para comprender plenamente este proceso, debemos comenzar reconociendo que cada uno de nosotros es un recipiente de amor infinito. La conexión con este amor comienza con la comunicación constante con la fuente divina que reside en nuestro interior. Cierren sus ojos y sientan la presencia amorosa que habita en su corazón. Esta conexión es esencial para nutrir y desarrollar el amor en nuestras vidas diarias. La oración diaria se convierte en el vehículo a través del cual expresamos gratitud, amor y aprecio por todo lo que somos y por la vida que se nos ha dado. En cada palabra que pronunciamos en nuestra oración diaria, estamos sembrando semillas de amor en nuestro ser. Es un acto consciente de crear una realidad llena de amor, y cada palabra lleva consigo la energía transformadora que afecta no solo nuestras vidas sino también el mundo que nos rodea. Recuerden, la oración no es simplemente pedir, también es agradecer, reconocer y afirmar. En este proceso, estamos moldeando nuestra realidad con la esencia misma del amor divino. Al hacerlo, estamos allanando el camino para experimentar una vida llena de amor, compasión y conexión con todos los seres. Gracias por permitirme compartir esta sagrada enseñanza. Ahora, exploremos la importancia de la frecuencia del amor en nuestra oración diaria. La energía que irradiamos durante la oración es clave para manifestar el amor en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nos sumergimos en la oración diaria, estamos sintonizando nuestra frecuencia vibratoria con la del amor universal. Es un recordatorio de que somos co-creadores de nuestra realidad y que la energía que enviamos al universo es la misma que atraemos hacia nosotros. Visualicen cada palabra de su oración como ondas de amor que se expanden en el universo, creando un campo magnético de atracción. La coherencia entre lo que pedimos y la frecuencia emocional con la que lo pedimos es esencial. Si pedimos amor mientras nuestras emociones resuenan con miedo o duda, creamos un conflicto en la energía que enviamos al universo. La oración diaria nos ofrece la oportunidad de alinear nuestras palabras y emociones con la frecuencia pura del amor. Cuando nuestras palabras y emociones están en armonía, creamos un campo magnético poderoso que atrae situaciones y personas que reflejan ese amor de vuelta hacia nosotros. Ahora, cierren los ojos y sientan la frecuencia del amor en sus corazones. Imaginen esa energía amorosa expandiéndose desde su ser hacia el universo. Esta práctica regular de ajustar nuestra frecuencia nos permite convertirnos en imanes para el amor, atrayendo experiencias y conexiones profundas que enriquecen nuestras vidas. Gracias por permitirme guiarlos en este viaje hacia el amor a través de la oración diaria. Ahora, centrémonos en una piedra angular esencial para el desarrollo del amor, el perdón. El perdón es un regalo divino que nos liberará de las cadenas del resentimiento y abrirá nuestras almas a la plenitud del amor. En nuestra oración diaria, es crucial incorporar actos de perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Cuando perdonamos, estamos soltando cargas emocionales que han obstaculizado nuestro crecimiento espiritual y la plena manifestación del amor en nuestras vidas. Cierren los ojos y reflexionen sobre cualquier resentimiento que puedan estar llevando en sus corazones. Visualicen a la persona involucrada y, con cada respiración profunda, liberen la carga emocional asociada. Permitan que la luz del perdón ilumine sus corazones, creando espacio para que el amor fluya libremente. En la oración diaria, pidamos la gracia del perdón, no sólo para nosotros mismos sino para todos aquellos que han cruzado nuestro camino. Recordemos que el perdón no justifica las acciones de los demás, sino que libera nuestra energía para centrarnos en la construcción de un presente y futuro llenos de amor y armonía. En el tejido intangible de la existencia, nos encontramos en una encrucijada sagrada. En este instante efímero, donde la eternidad se entrelaza con el ahora, nos sumergimos en un viaje que va más allá de las palabras y se sumerge en la esencia misma de la vida. Bienvenidos a un espacio donde el silencio habla con la elocuencia de lo divino y cada suspiro es una oración que danza con las estrellas. Hoy, nos aventuramos en la profundidad del amor, no sólo como una emoción, sino como el hilo invisible que teje el tapiz de nuestro ser. Imaginen un mundo donde la oración no es sólo una petición al cosmos, sino una sinfonía que resuena en cada átomo de nuestro ser. Nos adentramos en la morada de la oración diaria para desarrollar el amor, un rito que no se limita a palabras articuladas, sino que se convierte en el latir mismo de nuestro corazón. Acompáñenos en este viaje introspectivo, donde el amor no es sólo un destino, sino el camino que transforma cada paso en una danza sagrada. Un viaje donde el silencio se convierte en un portal y la compasión, la brújula que guía nuestras almas. Este no es sólo un video, es una invitación a explorar el vasto océano del amor universal que fluye en cada rincón del universo y late en el corazón de cada ser. Preparémonos para desplegar las alas de nuestra esencia y elevarnos en el vuelo de la oración diaria. Adelante, sumérjanse en la corriente de la eternidad, donde la oración se convierte en un eco que resuena en el alma. Este no es sólo un llamado a ver, sino a sentir, a experimentar la trascendencia que aguarda cuando nos entregamos al poder transformador de la oración diaria para desarrollar el amor. La práctica regular del perdón en nuestra oración diaria nos permite mantener nuestros corazones abiertos, incluso en momentos de desafío. Nos convertimos en canales de amor incondicional, irradiando esa energía a cada ser que encontramos en nuestro viaje. Todos los seres, estamos expandiendo el amor más allá de nuestras experiencias individuales. Este acto de amor universal nos conecta con la red interconectada de la existencia. Cierra los ojos y visualiza un flujo constante de amor que se irradia desde tu corazón hacia todos los seres vivos. Al hacerlo, estás participando en la expansión del amor a través de la compasión. La oración diaria nos brinda la oportunidad de enviar intenciones positivas y amorosas a lugares y personas que quizás nunca conozcamos, pero que se ven afectados por la energía que enviamos. En nuestra oración, pidamos la capacidad de ver más allá de nuestras diferencias y reconocer la humanidad compartida que une a todos. Al practicar la compasión, nos convertimos en faros de amor que iluminan incluso las partes más oscuras de nuestro mundo. La compasión no sólo transforma a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. Al abrir nuestros corazones a la compasión en nuestra oración diaria, estamos creando un espacio sagrado donde el amor fluye ininterrumpidamente, enriqueciendo nuestras vidas y las vidas de aquellos que tocan nuestra energía amorosa. Aprecio tu dedicación a este viaje hacia el amor a través de la oración diaria. Ahora, exploremos el aspecto sanador de esta práctica sagrada y cómo puede transformar nuestras heridas en fuentes de amor y fortaleza. La oración diaria se convierte en una herramienta poderosa de sanación cuando la utilizamos para liberar y transformar las cargas emocionales que llevamos. Cada palabra pronunciada en nuestra oración es una vibración curativa que trabaja en armonía con la energía universal. Cierra los ojos y visualiza la luz amorosa de la divinidad que fluye hacia cada rincón de tu ser. Deja que esta luz penetre en las áreas de dolor y sufrimiento. Al hacerlo, permites que la oración diaria actúe como un bálsamo sanador, liberando las heridas emocionales y llenándote con el amor que todo lo cura. En tu oración diaria, no temas compartir tus heridas con la divinidad. Permítete ser vulnerable y pide la fuerza para superar los desafíos. La sanación comienza cuando nos abrimos a la posibilidad de ser transformados por el amor divino. La oración diaria también nos ofrece la oportunidad de enviar energía curativa a aquellos que lo necesitan. Imagina a las personas que conoces o a aquellas que están sufriendo en el mundo y envía tu amor y energía curativa hacia ellos. En este acto desinteresado, te conviertes en un canal de sanación, extendiendo el amor divino a quienes lo necesitan. En este recorrido a través de la esencia del amor y la oración diaria, hemos explorado juntos las profundidades de nuestro ser y la conexión universal que nos une. Ahora, los invito a ser parte activa de esta sinfonía. Si estas palabras resonaron en lo más profundo de tu ser, si encontraste inspiración en cada rincón de esta exploración, te ánimo a que compartas tus pensamientos, tus reflexiones y tus experiencias en la caja de comentarios. Tu voz es valiosa y cada palabra compartida puede ser una luz para alguien más en su propio camino. Si te sentiste identificado con este tema, si te ha recordado la importancia de la oración diaria y el desarrollo del amor en tu vida, haz clic en el botón de me gusta. Este gesto no solo es un símbolo de conexión, sino una manera de expandir la luz del amor a más corazones. Y, por último, si crees que estas palabras pueden ser un regalo para alguien más, si conoces a alguien que pueda necesitar esta guía amorosa, te invito a que compartas este video con ellos. Juntos, podemos ser portadores de luz en el camino de otros. Gracias por ser parte de esta travesía. Que tus días estén llenos de amor, gratitud y profunda conexión. Hasta la próxima aventura. Deseo que este video te haya proporcionado información valiosa y te haya inspirado a dar inicio a tu propio viaje de transformación. Si eres un recién llegado a este canal, recibe una cálida bienvenida y te ánimo a suscribirte para continuar aprendiendo. Si este video te ha resultado útil y esclarecedor, te invito a darle like y a compartirlo con las personas que creas que lo necesiten. Siguiendo el consejo de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te invito a que veas uno de estos videos que aparecen arriba y te deseo un día colmado de bendiciones y éxito en tu búsqueda de la transformación personal.